Hola amigos, esto es Godia Masters y bueno, estaremos de nuevo hablando de lo que viene siendo el anime Pokémon Bueno, ya venía hablando de esto hace poco, bueno, lo retomé porque yo hacía esos videos antes Pero bueno, lo volví a comenzar aquí en el canal y bueno, veremos una cosa que estuvo super genial Un avance especial que salió hoy en la madrugada, bueno, para nosotros en Japón obviamente más tarde Y bueno, estaremos viendo todas las cosas que se vienen en ese trailer y lo estaremos quizá como analizando un poco Y bueno, creando de repente una discusión para ver qué piensan ustedes O bueno, qué vieron ustedes de interesante en este video Les iré a mostrar lo que vi yo de interesante Y bueno, antes que todo, los voy a invitar a suscribirse al canal, ya somos 511 suscriptores Muchísimas gracias porque realmente muchas de las personas que entraron nuevas al canal Son por la cuestión del anime Pokémon y bueno, muchísimas gracias También tengo contenido de Pokémon Masters y Game, perdón, Fan Game Pokémon Bueno, vamos a esto, vamos a comenzar por ver este video Lo estoy haciendo en este formato para cuestiones de copyright que no salga completo ni nada de esto Y ya estoy aprovechando porque de esta cuenta Ash & Serena Que bueno, es la primera vez que lo utilizo para ver mis videos O para comentar mis videos Este, es una persona que traduce las cosas en japonés al inglés Y bueno, es más fácil saber así que bueno, en japonés normal Vamos a comenzar a ver este pequeño trailer Ok, lo primero que vemos ahí Tampoco puedo darle, lo voy a ir cortando poco a poco para ir hablando de eso Vemos a Roy con un Duraludón Que bueno, vamos a ver, me imagino una batalla de Lionel contra Roy También pasa en el juego Bueno, yo creo que debe estar brutal, debe estar brutal Porque ya nos mostraron una que fue la de Lance con Lionel Yo creo que por ahí vamos a ver más batallas donde Lionel va a estar luchando Y probablemente veamos entrenadores súper, súper fuertes Así que, perfecto El anime para mí se está poniendo especho Vamos Ok, esto es importante Ajá, lo voy a pausar aquí Se ven dos cosas Voy a volver a echarlo un poco hacia atrás Vemos a un software que está como, será en la orilla del río Parece Y vemos después a Riolu Ok Todavía hay gente que dice, no, que quedan algunas cosas Para mí, porque obviamente es mi opinión Yo quiero que dejen sus opiniones sobre este video en la caja de comentarios Bueno, para mí software, bueno, lo vemos por ahí Y además, bueno, voy a enseñar la traducción de la persona Esta a Sanselena después Y bueno, vemos a Riolu como abriendo los ojos Para mí Este es el Pokémon que va a salir en el juego Lo dije en videos anteriores Ahora lo voy a volver a decir Me parece que es Riolu igual Vamos a ver Aquí hay otra cosita importante Que bueno Vimos que una de las sinopsis de los capítulos siguientes Era que alguien se estaba comiendo toda la comida que había En el campamento de Sakuragi Bueno, el campamento de Sakuragi Y bueno Yo creo que aquí está el respeto Me pareció Y lo pensé Yo dije Ah, será que sale Roxy y tal Pero de repente lo pensé Vimos la sinopsis Y pues Creo que de esto va ese capítulo Vamos a conseguir aquí El culpable Y bueno Aquí vemos las imágenes De esta migración de Beautyfly Y eso es del capítulo de Rabut Lo verán por acá Y miren aquí esta escena Yo siento Que no va a ser mucho tiempo Lo que va a estar separado Rabut de De Go Bueno, a mí me parece que se ha visto muy distante Se vio muy distante en el capítulo de hoy A Rabut Pero eventualmente van a solucionar sus problemas Yo creo que está muy muy descartada La teoría de un intercambio Vamos a seguir un poco Y aquí está La perla del video para mí O bueno Una de las perlas del video para mí Sale Gengar No, mentira Sale Gengar Pero no es eso Escuchen Megalucario Ha llegado Y bueno Vamos a ver de nuevo A Corellia Genial Ha vuelto desde Bueno Ya sabemos que está en Carlos Y bueno No sé Esto sí me gusta Me gusta que ya empezamos A ver personajes De otras generaciones Más seguido Parece ser que sí Sí existe esta conexión Sí lo conoce Y bueno Ya de por sí Ya veníamos viendo Que sí Tiene por ejemplo La batalla anterior Con el teniente Surge Así que eso Está genial Me parece genial Van a volver a luchar Espero que esta vez Corellia amarre a su perro Porque estaba rabioso La última vez Vamos a ver esta vez ¿Qué tal le va? Aquí veo Dos batallas distintas Porque hay como que En unos árboles Y hay dentro del Digamos Gignasio Por así decirlo Fíjense que este es Engalar Por el tamaño Y por todas estas cosas Van a luchar Engalar Y bueno Llegan las mega evoluciones A Galar Y nos las está presentando Es Corellia Quien nos presenta Las mega evoluciones Y quien mejor Para presentar La que ella misma Aquí vemos una imagen De los ocho mejores De esta competición De todo este top De campeonato mundial Ya vamos a verlo Un poquito más Detallado Vemos a Roy de nuevo Y Super genial Perea Ahí vemos cuando Eclosiona el huevo Y bueno Ahí sale Surfers Surfers Bueno Esta cosa La evolución De Parfetch A la guapita De Sofía Preciosa Ya viene Y bueno Nos Y aquí termina Vamos Rápidamente Para tampoco Hacer muy larga El video Tengo las traducciones Por aquí Piense que Esta persona Bueno Habla en japonés Aquí estamos viendo La imagen Rápidamente Pasado en este Preview Como que parece Que Ash Le pregunta Sobre Que si quiere Venir con ellos Para fortalecerse Juntos Y el mismo Usuario Más adelante Como que bueno Coloca De nuevo El tweet Y entonces Coloca Sobre Scen O Sobre Scen La escena De Sobre Dice Satoshi Preguntándole Si quiere ir Con él Para hacerse Fuertes Juntos Que quiere decir Que Sobre Va a formar Parte Del equipo De Ash Y va a ser Del equipo O digamos El Pokémon De Galar De Ash Pero Tenemos La eclosión Del huevo Tatochi Diciéndole al huevo Que mira afuera Que hay muchas Como dice Como dice Que hay muchas más cosas afuera Divertidas Que ver Que lo que está Dentro del huevo Es genial Bueno Aquí vemos la guapa Que más Había por aquí Por aquí abajo También Ah miren Te queda La animación Genial Como Venga evoluciona El Lucario Vamos a hacer Ese movimiento Perfecto Y por acá Ajá Dice que no está Confirmado y tal Pero Dice Que más o menos Lo que dice La conversación Cuando Ash Y Corelia Hablan Es como Lo sabía Satoshi O Ash Este La batalla contigo Es Súper emocionante Porque si Y Ash Le responde Como Me puedes enviar Me puedes mostrar El verdadero poder De Lucario Pronto Bueno ahí está Probablemente Estoy hablando De la mega evolución O Quizás De su río Luco De evolución A Lucario Bueno Digan todos En los comentarios Lo que ustedes Piensan De todo esto Y Como bueno Aquí Que no es parte Del especial Sino parte Del final De lo que viene Siendo el capítulo De hoy Que puedo estar Comentando Quizás De las cositas Que vamos a ver En el siguiente Capítulo Que está más Expandido Un poco Lo de huevo De Lucario Esto que está Acá Bueno Vemos el Pokémon Chiritori Chiritori Un Pikachu Bailando Rabot Bailando Y Aquí hago Una pausa Porque me pare Tengo 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 la pequeña Y ligera Sensación De que Estos Pokémon Van a formar Parte del equipo De Koharu Si va a luchar O no va a luchar Bueno No sé si va a luchar Si va a formar Parte del concurso Yo no sé Qué va a hacer Koharu Pero para mí Ella se va a unir Al equipo Díganme ustedes Qué piensan De eso Yo creo que Para mí Ella se va a unir Y aquí Lo importante O bueno Lo que quería mostrarles Era El Hay que Rocker Creipuscular Que bueno No sé Para mí Me parece Que es El de Ash Pero no sabemos Si de repente Vuelve a ir a Lola Se conoce Se consigue Con su Pokémon Tal Pero lo importante Es que siempre En todas las Linemines Muestran Encima Como de un pedestal Ciertos Pokémon Está Pikachu Rabot Está Jumper Y podemos ver De último El huevo Y ya en esta parte Salen Los cuatro Que antes mencioné Y a Mine Perfecto Bueno Lo otro que quería decirles Bueno Está esta imagen Que básicamente Traducido dice Solo ocho personas En el mundo Son esas ocho personas Como que Los top de la batalla Los Master 8 O por decirlo Los ocho maestros Están tres siluetas Nada más bien Definidas Que son Lance Roy Y Lionel Y las otras cinco No sabemos Yo no considero Que por las poses Podamos saber O quizás sí Pero yo considero Que es más como Para colocar Que están ahí Si Parece ser Que hay tres Hombres Y dos Chicas Habrá que ver Quienes son Si es que siguen Ese patrón Es por la forma De pararse Más o menos Y bueno Habrá que ver Dígame Quienes piensan Ustedes Que pueden Entrar En este Top 8 De mejores Combatientes Del mundo Fienes Que ya hay dos De galar Nada más Por ahí Comenzamos Con que galar Bueno Como que hay Buen nivel Y bueno Me parece Bastante interesante Para terminar el video Bueno recuerden Que aquí arriba Les dejo El contador Actualizado De como van Por lo menos Las capturas O digamos Las entradas Individuales De GO Son 38 Y el rank Lo bajó Ash Ya está cerca De pasar A la liga Super Por así decirlo Al rango Super 1512 En 999 Que sube De rango Y está bastante Genial Me parece Que se vienen Muchísimas cosas Super interesantes Los dejo Por aquí Con esto Y bueno Me voy a despedir Este Saludando a las personas Que comentaron En el video pasado Ankelthor Oscar García Janko Boscam Pokémoneros La red de Pokémon Que es súper genial Pokémoneros.com Vayan allá Y vean que hay Muchas, muchas, muchas Muchas noticias De Pokémon El destructor latino Parece que dice Jaime Mendoza Dark, Guillen TV Video, Veloz y Rey Y yo creo que hay más Comentarios hacia arriba Pero bueno No me da para leerlos todos Este Me parece que Muchísimas gracias Por el apoyo Y bueno Suscríbanse a mis redes sociales Twitter, Facebook Y Instagram Espero que hayan disfrutado Del video Y bueno Creo que estoy dejando Esto mucho tiempo por aquí Espero que no me salte nada Así que bueno Hasta luego Esto es Godio Master Y hasta el próximo video Del anime Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!